Buenos días. Bienvenidos, miembros de la Corporación, asistentes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno extraordinaria con los siguientes puntos del orden del día. Punto 1. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Linares 2018, expediente 11495 barra 2019. Señor secretario. Se propone el acuerdo, una vez que fue dictaminada con la Comisión Especial de Cuentas y expuesto al público y no hubo alegaciones durante el periodo de plazo de disposición al público correspondiente en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén del día 3 de diciembre del 2019. Durante el plazo de 15 y 18 más no se han presentado alegaciones, por lo que se propone al pleno, una vez redactado las cuentas generales que están integradas por la propia entidad, por aquellos organismos autónomos que hubiera y las sociedades mercantiles, cuyo capital íntegramente es propiedad de la entidad local. Conforme a los artículos, la regla 45.3 de la orden del 2013 y la regla 101 y, en fin, la legislación prevista en la ley de Hacienda Locales, se propone al pleno informar la cuenta general del Ayuntamiento de Linares 2018, formada por el Departamento de Intervención a efecto de su tramitación mediante correspondiente aprobación en el pleno y su elevación a dar cuenta al tribunal de cuentas. SEÑOR PRESIDENTE DEL TORRALDO ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. PUNTO NÚMERO 2. Dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación a las facturas pendientes de reconocimiento de la obligación correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Expediente 1277 barra 2020. Sí, lo que se da cuenta, dar cuenta el informe emitido por el interventor en relación de facturas que se encuentran aún pendientes de obligaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2019, al objeto de que sea su conocimiento por parte del pleno de la corporación. Ahí tenéis el detalle de todo y cada una de las facturas que están pendientes. Punto número tres. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda relativo a la aprobación del Presupuesto General Único para 2020, acompañado de su base de ejecución y de la plantilla de personal. Expediente 12597 barra 2019. Señora Justicia. Buenos días. Gracias, alcalde. Bueno, hoy es un pleno especial, un pleno en el que el equipo de Gobierno, conformado por Partido Popular, CILU y Ciudadanos, presentamos el proyecto de presupuestos que marcará un nuevo rumbo para la ciudad de Linares. Este proyecto de presupuestos perseguimos que constituya un nuevo horizonte para esta ciudad. Pensamos que Linares merece una hoja de ruta que le dirija hacia el progreso, el bienestar y la recuperación del ánimo y la esperanza debilitada de episodios que ya quedan en el pasado. Y que, sin duda, nos han ayudado a fortalecer nuestra identidad como pueblo valiente y trabajador. Desde el equipo de Gobierno concebimos este proyecto de presupuestos como una oportunidad para mostrar a la ciudadanía el modelo de ciudad al que consideramos que Linares debe caminar. Este modelo de ciudad consideramos que esté basado en pilares indispensables en toda sociedad, como la responsabilidad, la honestidad, la igualdad, el respeto, la competitividad o el talento. Estos presupuestos son la expresión de voluntad de este equipo de Gobierno de iniciar sin dilación un verdadero camino, un verdadero cambio de rumbo para Linares. Para lo cual consideramos que no hay mejor instrumento destinado a emprender una nueva política y una nueva forma de gestión que elaborar este proyecto de presupuestos. Estos presupuestos que ustedes ya conocen son la expresión de un trabajo riguroso y sostenible, que nos exige a todo el equipo de Gobierno extremar el rigor y el equilibrio de las cuentas. Son presupuestos que cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de regla de gastos, normalizando así la situación presupuestaria de Linares con la meta de generar confianza y certidumbre entre los ciudadanos, familias, jóvenes, personas mayores, autónomos y empresas. Estas no son las cuentas ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni de CILUS. Son las cuentas de todo y cada uno de los linarenses. Son las cuentas que hacen que Linares tenga un futuro mejor. Desde hoy Linares contará con un marco de trabajo definido y estable que nos permita tanto implementar medidas para la mejora de la gestión de los recursos públicos ordinarios como la puesta en marcha de proyectos que configuren un futuro para nuestra ciudad. El presupuesto del Ayuntamiento de Linares para el 2020 roza la cifra de los 51 millones de euros. Y para su configuración nos hemos basado en cuatro líneas de acción. En primer lugar, priorizar el desarrollo económico, el empleo y la generación de oportunidades. Garantizar y mejorar todos los servicios públicos de Linares. Impulsar proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Incrementar la inversión en los ciudadanos de Linares, garantizando y mejorando las políticas sociales. Apostando por la igualdad de todos y cada uno de los linarenses. En primer lugar, y respecto al desarrollo económico y el empleo, este proyecto de presupuesto contempla un incremento de más del 28% con respecto al presupuesto del 2018. Con este incremento, en el 2020, el Ayuntamiento de Linares supera el 1.900.000 euros en gasto destinado al desarrollo económico y en inversión para la generación de empleo. En este apartado, quiero destacar la puesta en marcha de dos iniciativas novedosas en esta ciudad. En primer lugar, se han creado partidas específicas para la puesta en marcha de acciones de castación y atracción de financiación por valor de 75.000 euros. Con esto perseguimos un doble objetivo. Por una parte, conseguir financiación europea, nacional y regional para poder seguir desarrollando proyectos y ejecutando inversiones para Linares. Por otra parte, perseguimos promocionar nuestra ciudad como enclave estratégico de inversión ante grandes grupos empresariales y fondos de inversión. Con el objetivo de que las empresas fijen su atención en Linares y decidan ubicarse en nuestra ciudad. En segundo lugar, y como novedad, vamos a poner en marcha el primer programa de retención del talento en Linares. Con este programa perseguimos proporcionar a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en su ciudad. Este programa lo vamos a desarrollar en colaboración con la Universidad Politécnica de Linares, que constituye el principal motor de gestión del talento en nuestra ciudad. En relación al resto de partidas contempladas en el presupuesto para emprendimiento, consolidación del tejido empresarial y comercial de Linares, podemos hacer referencia al programa de subvenciones al desarrollo económico, consistente en incentivo al empleo, a la contratación y al empleo por cuenta propia, al emprendimiento, con una dotación de 60.000 euros. También podemos hacer referencia a la ampliación del convenio con la Escuela de Organización Industrial, en relación a la puesta en marcha de proyectos dirigidos a los desempleados menores de 30 años y un novedoso programa dirigido a los parados de larga duración. Con esto perseguimos mejorar la inserción laboral de nuestros jóvenes y facilitar la recualificación profesional de colectivos con especiales dificultades para la búsqueda de empleo. También podemos encontrar la puesta en marcha de los proyectos EDUCI, vinculados a la inserción laboral y al emprendimiento, que hemos priorizado y que en este 2020 ya serán una realidad. Contamos, por una parte, con el programa municipal de formación, orientación al empleo y al autoempleo, dotado con 150.000 euros. Y también pondremos en marcha un programa municipal dirigido a la inserción sociolaboral de la mujer, con una dotación de 100.000 euros. Por supuesto, además de todos estos programas de empleo, hemos consignado presupuestariamente la dotación necesaria para solicitar programas de empleo que permitan realizar contratación al Ayuntamiento de Linares a través de convocatoria de las Juntas de Andalucía. En este punto hago referencia específica al programa Emplea y Pfea. Para asegurar la puesta en marcha de estos dos programas durante el 2020, hemos dotado más de 160.000 euros. En este punto me gustaría dejar claro que no es conveniente engañar ni hacer demagogia con esta cuestión. Estos programas son de la Junta de Andalucía, programas cuya convocatoria en el 2020 está asegurada y programas que, salvo excepciones, están financiados en su práctica totalidad por la Administración Andaluza. Nosotros apostamos por la puesta en marcha de estos programas de las ciudades Linares durante el 2020 y les puedo asegurar que trabajaremos para que eso se convierta en una realidad. Como pueden ver, este equipo de Gobierno tiene un compromiso real con el empleo en Linares. Para nosotros no es una cuestión de competencias municipales, es una cuestión de compromiso de las Administraciones públicas. Nosotros tenemos claro que estamos aquí para poner en marcha todos los recursos disponibles al servicio del Ayuntamiento de Linares para la generación de empleo en nuestra ciudad. En relación a la segunda prioridad sobre la que hemos elaborado estos presupuestos y el compromiso que les adelantaba de garantizar y mejorar la calidad de todos los servicios públicos en Linares, este equipo de Gobierno es plenamente consciente de la obligación que tenemos de garantizar y mejorar los servicios públicos de esta ciudad. Por ese motivo, en este proyecto de presupuestos proponemos un incremento de más de 1.300.000 euros en los gastos destinados al mantenimiento de servicios públicos en esta ciudad, alcanzando un total de servicios públicos dirigidos a la ciudadanía de más de 20 millones de euros en este proyecto de presupuesto. Con este gasto perseguimos asegurar la calidad de todos los servicios públicos prestados en las ciudades de Linares, tanto por personal municipal como por las empresas concesionarias del Ayuntamiento. Con el objetivo de proporcionar mejora en todos los servicios públicos que constituyen el marco competencial de la Administración municipal, queremos prestar especial atención a áreas que inciden especialmente en la mejora de la calidad de vida de las familias de Linares, como puede ser el área de educación. En este apartado hemos considerado importante incrementar un 50% la dotación de la partida destinada al mantenimiento de los centros educativos de Linares, así como mejorar la dotación de las partidas destinadas al desarrollo de actividades educativas en nuestra ciudad, junto con la puesta en marcha de nuevas iniciativas, como puede ser el foro Linares Educa, que cuenta con partida propia. Por otra parte, en este proyecto de presupuestos también proponemos un incremento del 20% de la dotación económica destinada a la programación cultural que se desarrollará a lo largo de todo el año en nuestra ciudad. Otra de las prioridades que este equipo de Gobierno materializa a través de estos presupuestos es nuestra apuesta por el deporte. En esta área planteamos un incremento del 50% de la partida dirigida a la Organización de Actividades Deportivas, un incremento del 25% en el patrocinio de eventos deportivos que se vayan a desarrollar en nuestra ciudad y la rehabilitación de dos espacios deportivos de especial relevancia. Por una parte, la rehabilitación del Centro Deportivo de Mariano de la Paz con una dotación de más de 500.000 euros, a través de los fondos de UCI. Esta rehabilitación es un proyecto real y necesario, que debemos acometer en una infraestructura especialmente degradada y prácticamente inservible. Por otra parte, también pondremos en marcha un plan de rehabilitación para el campo de fútbol del Linarejo. Este es un plan de rehabilitación que se extenderá durante varios años y que persigue dotar de seguridad las instalaciones de un espacio tan emblemático para nuestra ciudad como el campo de fútbol del Linarejo. En línea con estas inversiones, enlazamos con la tercera prioridad que rige estos presupuestos, el impulso de proyectos estratégicos para nuestra ciudad. En el anexo de inversiones encontramos 44 iniciativas que podemos decranar entre proyectos como la reforma y rehabilitación del mercado de frutas y verduras, con una dotación superior a 800.000 euros, destinada a que los comerciantes y los linarenses vuelvan a recuperar su mercado de abasto. Nuestro mercado siempre ha sido un pulmón económico y social para la ciudad de Linares, además de un orgullo para los linarenses. Una ciudad con la tradición comercial de Linares no podía estar ni un día más sin su mercado de abasto. Otro de los edificios emblemáticos de Linares que aparece en el anexo de inversión sin duda es su ayuntamiento. Recientemente se recepcionó el palacio consistorial, pero para que el traslado a estas instalaciones sea un proyecto completo y coherente, es necesaria la rehabilitación del edificio anexo a este ayuntamiento. Con esta rehabilitación conseguiremos centralizar un mayor número de áreas del ayuntamiento de Linares en un mismo espacio y así prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Este proyecto está dotado con un total de 384.000 euros. Un tercer proyecto emblemático es la Casa de la Juventud, pendiente de finalización y recepción desde hace demasiados años. Este año nos hemos propuesto abrir la Casa de la Juventud y entregarla a los jóvenes de Linares. Para ello hemos consignado la dotación necesaria para poner en marcha esta casa y dotarla de todos los recursos disponibles. En el anexo de inversiones también podemos encontrar cuestiones como un necesario plan de pavimentación por valor de 100.000 euros, inversiones en la mejora de los equipos y la dotación de nuestra Policía Local y Protección Civil, la adquisición de un vehículo destinado al Departamento de Infraestructura. Y, por supuesto, todos los proyectos correspondientes del 2020, incluidos dentro de la replanificación del proyecto EDUCI, que se aprobó en este pleno el pasado mes de noviembre del 2019. Algunos de estos proyectos consistirán en inversiones en Administración electrónica, con el objetivo de agilizar los trámites de los ciudadanos con su ayuntamiento y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Inversiones en la digitalización y la aplicación de tecnologías para la mejora de los servicios públicos, enmarcadas dentro del proyecto de Smart City. Inversiones para la mejora del mobiliario del centro comercial abierto. Inversiones en la mejora de la infraestructura de los barrios de Linares. O inversiones en la mejora de las instalaciones municipales destinadas al desarrollo de proyectos de formación e inserción laboral, así como la adquisición de equipos informáticos destinados a este fin. En definitiva, presentamos una planificación de inversiones que nosotros consideramos que es realista, en el sentido en que se adecua a la capacidad de trabajo del ayuntamiento, que es responsable en la medida en que prioriza la puesta en marcha de fondos europeos que tenemos que ejecutar y que, si no priorizamos, corremos el riesgo de perderlo. Y sostenible, ya que respetamos la capacidad financiera del ayuntamiento. El cuarto pilar de este proyecto de presupuesto se sitúa en el convencimiento que tiene este equipo de Gobierno de blindar las políticas sociales de esta ciudad. Así lo acordamos al inicio de la legislatura y así lo vamos a cumplir. Me gustaría repetir una y mil veces, si es necesario, que las políticas sociales no son patrimonio de ningún partido político. Y menos de partidos que han utilizado estas políticas sociales para mantener su posición en las instituciones y perpetuarse en el poder. Las políticas sociales son un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. Es una obligación del equipo de Gobierno trabajar para que Linares y todos los linarenses, sin excepción, tengan un presente y un futuro mejor. Por este motivo, proponemos un incremento en el área de bienestar, igualdad y diversidad superior a los 400.000 euros, incrementando la dotación en partidas como a las destinadas a la ayuda de emergencia social, que se han incrementado en un 10 por ciento. Duplicamos la partida destinada a subvenciones para el área de igualdad y apostamos de manera firme por las actividades dirigidas a nuestros mayores, proponiendo una doble subida. Por una parte, un incremento del 33 por ciento en las actividades para la dinamización de la tercera edad y un incremento del 39 por ciento, la partida destinada a la organización de actividades para el envejecimiento activo y los hábitos de vida saludables. Consideramos que esta propuesta en materia de bienestar social, igualdad y diversidad está dirigida y dimensionada para invertir en el activo más importante que tiene esta ciudad, sus ciudadanos. En definitiva, ya termino el proyecto de presupuestos que hoy presentamos. Se trata de un presupuesto riguroso, real y prudente, con una marcada vocación social que garantiza los servicios públicos y prioriza las medidas de reactivación para el desarrollo económico, el empleo y el emprendimiento. Es un presupuesto muy centrado en la mejora de la calidad de vida de los linareses y, lo más importante, sin dejar a nadie atrás. Permítanme finalizar agradeciendo el esfuerzo al trabajo realizado por todos los empleados y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Linares que nos han acompañado en la elaboración de estos presupuestos. Y, en definitiva, agradecer a todos los que, de alguna manera, hacen posible que este proyecto de presupuesto de 2020 para la ciudad de Linares hoy sea una realidad. Gracias, alcalde. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora justicia. Posicionamiento. Señora Grajera. SEÑORA GRAJERA. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, justificar la ausencia de Sheila, que está con gripe. Y, dicho esto, quería ya entrar en el debate. Lo primero que queríamos mostrar desde Izquierda Unida es nuestro malestar por la forma que se ha llevado el tema de los presupuestos. Dado que se nos envió un lunes la convocatoria, la comisión extraordinaria, para variar, como siempre, extraordinaria, de Hacienda. Y, el mismo día que se nos manda la convocatoria, se presentan los presupuestos a la prensa, antes que a los grupos de la oposición. Esto realmente lo vemos como algo que no se debería de haber hecho. Se nos debería haber puesto primero en conocimiento de los otros grupos. Pero, bueno, ya vemos que luego pedimos lo de la oposición propositiva, pero vemos como no se cuenta con nosotros. Y vemos como en esta misma semana se convoca el pleno, otro pleno extraordinario, en viernes, y solo convocando una comisión para para los presupuestos en los que solo se nos presenta y no tenemos tiempo. Vamos, tenemos solo dos días escasos para hacer aportaciones a esos presupuestos dentro de una comisión en la que no pudimos estar, por dadas los problemas personales que hubo en ese momento. Pero, veíamos como en un proyecto de presupuesto en el que quieras que la oposición proponga, no se puede dar una semana de plazo para que presentemos aportaciones a los presupuestos. Luego se nos dirá que tuvimos la oportunidad de presentar aportaciones, porque en una junta de portavoces se nos dijo que presentáramos aportaciones a los presupuestos de 2018, pero eso realmente no sonó a chiste, porque es que no íbamos a hacer aportaciones sobre unos presupuestos ficticios que no teníamos sobre la mesa. Entonces, son las cosas que no nos han gustado de estos presupuestos y creemos que se debería de mejorar de cara a los próximos. Dicho esto, nosotros vamos a hacer aportaciones aquí a ver si las queréis asumir o no. Pero, bueno, ya sabemos que esto es un paripé y que ya los teníais acordados de antes y con la mayoría absoluta vais a tirar de ella. Lo primero que queríamos aportar es que para mejora de los barrios, así como en las pistas de atletismo que ahora hablaremos aparte, deberemos de contar con los agentes sociales de los barrios, así como las asociaciones de vecinos previamente a la aprobación de un borrador de presupuestos, teniendo en cuenta sus necesidades y adaptando el presupuesto a ellas y darles margen para presentar proyectos margen que con 75.000 euros es nulo. Volvemos a olvidarnos de las necesidades de los barrios. Propondríamos que con el dinero de EDUSI se estudie realizar un paso elevado en el campo científico, ya que cualquier día de estos va a pasar una desgracia porque ahí pasan coches muy rápido y vemos como una necesidad que la universidad tenga un paso elevado en la salida de ahí. Nos llama la atención también los 500.000 euros de la pista de atletismo, que realmente lo que se va a hacer es un parche sobre la que ya existe, que realmente nadie lo quiere. Si hablaréis con los atletas de esta ciudad, vemos como nadie quiere que se arregle la pista de atletismo ahora. Lo que quieren es una pista de atletismo de 400 metros, que es lo que están demandando. Y lo que planteamos es que si se van a dotar con 500.000 euros para arreglar la existente, que se utilicen esos 500.000 euros para empezar el proyecto de ampliación a 400 metros, no que ahora gastamos 500.000 euros y dentro de tres años hay dinero o tenemos un proyecto para poder reconvertirla a 400 metros, que vamos a tirar esos 500.000 euros a la basura. Por eso planteamos que se empiece un proyecto con esos 500.000 euros y se vaya dotando de presupuesto en los siguientes años para por fin tener una pista de atletismo de 400 metros. Ya sabemos que no se puede hacer en un año esto, pero lo podríamos plantear de cara a que se pudiera conseguir en un futuro. Otro punto que nos sorprende es que otra vez el ayuntamiento cumple con Urbaser y además cumple con Crece, que se le van a 2.600.000 euros, se sube la partida con respecto al anterior. Y esta sigue sin complir con sus trabajadores. Creo que, como ya dijimos en el pleno hace tiempo, que va siendo hora de acabar con esta concesión por parte del ayuntamiento y empezar a gestionar los servicios públicos desde él. Esto realmente sí sería una mejora del servicio público, porque vemos cómo seguimos con problemas con los trabajadores y esto no se soluciona. Seguimos concediendo a la empresa. En cuanto al presupuesto de servicios sociales, vemos cómo se sube en general el presupuesto en servicios sociales de igualdad, pero se baja en servicios importantes, como el plan de lucha contra la violencia de género, la ayuda a la familia en riesgo de exclusión social, que se pierde. Y lo que nos sorprende es que esto que se pierde aquí es lo que se sube en los talleres de mayores, que también se podía haber quitado de las luces de Navidad y de feria, que se han subido 73.500 euros, que será que nos ha dado envidia el ridículo que hace el alcalde de Vigo cada año y queremos imitarlo. Por lo general, los presupuestos nos parecen más de lo mismo, ya que a nosotros la gestión pública no creemos que sea solo gestionar el ayuntamiento como si fuera una empresa, que tiene que dar beneficios, que para eso están las empresas, sino gestionar servicios públicos de manera en la que se pongan las personas en el centro del debate y a estas sean a las que van dirigidas las políticas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Leggera. Por Linares, primero. Señor Fernández. Bien, gracias, señor alcalde. Efectivamente, hoy no es un día, bueno, es un pleno más y se aprueba, bueno, se va a aprobar un presupuesto porque tienen ustedes los votos y entonces eso es algo que asumimos todos los que estamos en esta bancada de aquí. Es lógico y es lícito, por otro lado. Pero sí quisiera puntualizar algunas cuestiones. A mí me parece muy bien que se venda grandilocuentemente un presupuesto, incluso melodramáticamente. Yo no sé cuántos presupuestos se van a aprobar en este ayuntamiento, pero seguro que este no es el primero. Ha habido muchos más presupuestos y donde ha puesto todo el mundo su mayor y su mejor voluntad, porque no deja de ser un simple instrumento que mañana modificarán ustedes mismos, los que lo presentan. Lo van a modificar mañana mismo, seguro. Eso, si ya no hay en cierne o revoloteando alguna modificación, pues porque la rabiosa actualidad de un presupuesto vivo de un municipio, de dar dinamismo económico tal o cual y cuestiones que surgen cuando surgen, y eso no se puede premeditar, pues obliga a que se utilice otro mecanismo que se llama modificación de crédito, y adecuar ese instrumento a la situación permanente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Vamos a ver los talentos que tenemos. La frase son muy sufridas, los papeles se tragan, los folios se tragan toda la teoría del mundo, pero vamos a ver cómo retenemos el talento. Se puede hacer mil esfuerzos. Y lo de lo novedoso, ¿novedoso un plan de captación? ¿Qué mejor OPEO se ha hecho planes de captación? De hecho, usted ha estado trabajando en un plan de innovación empresarial que se puso en marcha aquí. Da igual cómo llamemos a las cosas. Se trata de lo que se trata. Y las competencias son las que puede hacer un ayuntamiento y no es más allá que por decir las cosas. No quiere decir que se puedan hacer, ¿eh? Yo lo puedo asegurar. Estupendo todo el talento que retengamos y todas las acciones yo las voy a aplaudir. Desde aquí, se lo adelanto. Se lo adelanto a todos ustedes. Bueno, supongo que desde el planteamiento ese de prever todas esas promesas que se hacen, supongo que incorporarán a ese presupuesto esos remanentes de palabrería, que no de tesorería, pero sí de palabrería y de promesa que yo he venido escuchando los últimos años desde sus planteamientos electorales y políticos. Esos 3.000 puestos de trabajo, como además estos van a ser los presupuestos para la generación de empleo, pues estupendo porque yo ya veo que los 3.000 puestos de trabajo que unos de ustedes han prometido y otros que han prometido, si no cantidades, sí, mejores situaciones y utópicas incluso, pues lo vayan a conseguir. Me parece muy bien lo novedoso de ese plan de empleo, porque no reivindican a los suyos que están gobernando, a sus amos políticos de Sevilla, ese plan de futuro que nos deben. Lo han dicho ustedes cuando no gobernaban, todos. Los partidos que se han presentado a elecciones han hecho promesas en ese sentido. Se les ha acabado el espíritu reivindicativo. Están en otra situación, se encuentran en otro estatus. ¿Desempeñan ustedes ahora otro rol que no les permita mantener y decir lo que decían anteriormente ahora? No sé, algunos no podemos hacer eso y por eso, no sé, quien tenga una conciencia acomodaticia seguro que no le cuesta mucho trabajo. Algunos no hemos complicado mucho la vida por seguir diciendo esto. Y, además, me sorprendo enormemente cuando escucho a otros lo que están diciendo ahora, después de un rato, ahora que están ustedes gobernando allí, ¿no? Pues, bueno, los grupos, no ustedes, sino los grupos a los que representan en Sevilla, ¿no? Y te sorprende escuchar que ahora estamos abandonados. Lo escuchaba yo ayer, me quedé de piedra. Pero, bueno, esto es lo que hay y lo que estamos hablando es de un presupuesto y que lo que tenemos es que asumir las cosas que hemos dicho. Vamos a ser coherentes con las cosas que decimos. Y, si no, pues hay que decir, oye, que mira, que no soy capaz de decir esto ni de reivindicar esto porque ahora están los míos y yo no me voy a enemistar diciéndole a esto que hablábamos de un pleno. Hace un pleno, hace unos días, la semana pasada, estábamos aquí hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿Qué venía para alinear en los presupuestos de la Junta de Andalucía? Todo esto que lo va a hacer el ayuntamiento, si el ayuntamiento sabemos a dónde llega y algunos lo sabemos muy bien, lo puedo asegurar. Por eso yo no me voy a andar aquí diciendo cosas que, y además, y algunas cosas que comparto con Izquierda Unida, ahora mismo con la exposición que ha hecho el compañero, pues hay cosas que es verdad. Decía lo social, he escuchado la frase, es que lo social no es el patrimonio. Es que no tenemos criterio propio o es que es lo que le escuchamos a lo que dicen en Sevilla, a lo que dicen en Madrid, o de cuánta tele vemos. Es que lo social no es patrimonio de unas siglas políticas. Claro que no. Es verdad que no. Pero si subieran ustedes como tuvimos que mojarnos a alguno cuando hubo que pasar de un sistema benéfico asistencial, caritativo, para que existiera un sistema público de prestación, de prestaciones sociales, que no fuera la beneficencia que había en los ayuntamientos, ¿dónde estaban ustedes cuando aquello? Y comparto plenamente de que lo social no es patrimonio de nadie, pero vamos a respetarlo todo el mundo. Por lo tanto, no es un blindaje. Son derechos. Nadie va a blindar nada. Son derechos. Como las libertades, como determinados valores y principios que no se nos pueden olvidar. Amén. De nuestras disputas, de nuestros debates y de nuestros desencuentros y diferencias de opinión. Pero es que eso es incuestionable. Pero es más, es que ¿ustedes creen que no sabemos interpretar las partidas? Se puede una por otra y hacer un presupuesto incluso alternativo, claro, el euro arriba, mil abajo. Pero si miras cualitativamente y no lo miras cuantitativamente, pues a lo mejor no es tanta la subida de lo social. Sencillamente, pues porque en determinadas partidas, pues se ha disminuido. Y si se ha incrementado en personal, es verdad que al fin y al cabo son recursos humanos y es más para, pero en fin. Pero es que hay más necesidades. Y cuando hay más necesidades sociales, por la situación que se está atravesando, pues tiene que haber más presupuesto. Se incrementa. Eso es lógico. ¿Por qué vamos a votar que no? Pues no por esas cuestiones, ni siquiera por afrenta política, ni mucho menos. Mucho menos porque yo, palabrita del niño Jesús, que voy a aplaudir y desde Linares primero cualquier cosa buena. Bueno, que en cuanto vea a un chaval que es un genio de aquí y su talento se queda en Linares, yo me voy a alegrar como nadie, de verdad. De verdad. Como cuando venga alguna empresa que está y que cual, y ustedes hayan hecho una gestión que no sé qué, pues también. Y jamás voy a decir, ni voy a presuponer que ustedes han puesto trabas. Veréis cómo no voy a escuchar de este portavoz, ni de este partido político, por lo menos públicamente. Cada cual podrá pensar lo que quiera dentro de su militancia y demás. Que nosotros digamos y dudemos de que alguien le pone... Bueno, ahora como está bien moda lo de los palos en las ruedas, que vuelvo a decir que ya no tiene el radio en las bicis. Eso era antes. Quiero decir que viene por eso. Quiero decir que de lo que se trata es sencillamente de apoyar lo que haya que hacer, lo que entiendo que van a hacer ustedes y además yo se lo presupongo. Y, por cierto, mucho menos poner entre las juicios sus cosas personales y meterme en su vida ni hacer las cosas feas. Eso tampoco. Hay una cuestión que es el EDUSI. El EDUSI, eso que va a financiar, independientemente de la pista de atletismo, que se puede hacer a otras cosas, la pista de atletismo se puede hacer por fases perfectamente. Y se puede, cada cual, yo lo único que puedo decirle a ustedes, y hay muchísimas conversaciones, incluso los testigos, incluso los propietarios de los terrenos, en las conversaciones que ha habido, para adquirir los terrenos suficientes para eso. No hay que hacer unas pistas de cuatro millones de euros, no es necesario hacer eso. Además, se puede conseguir financiación de otras esas, se puede hacer por fases, por etapas. Pero hacer algo que los mismos atletas no te lo estimen es hacer las cosas por narices. Y ahí ya no sé si son ustedes tres, son la Santísima Trinidad o ya son el Espíritu Santo solo. No sé quién se va a hacer responsable de eso. Porque con el tiempo alguien tendrá que hacerse responsable de esas decisiones, de esas cosas. Que por narices se inviertan ahí unos fondos, que no hay pistas, que no hay las pruebas homologables, no pueden realizarse ahí, que no puede haber competiciones, que para entrenar pues vale. Pero si no se puede hacer nada más que una pista, pues se hace una pista. Porque además hay 500.000 euros, sí, es verdad, no es mucho. ¿Y de dónde vienen esos 500.000 euros? ¿Por qué los tienen ustedes ahí? Forman parte de los 13 millones, ¿no? Y he dicho en alguna ocasión que si no hubiera sido por alguna, le hubieran quedado 18. Para gastar en todo eso. Pero curiosamente, además de que existe eso, y se ha quedado hoy a medias una serie de intervenciones, en las barriadas, pues veo, ya os he dicho antes, si quedan 75.000 a partida, si ve 500.000 para intervenciones de obras en barriadas. Luego, si hay que echarle al pasaje del comercio y poner unos toldos y confilanciarlos y todas esas cosas, pues también. Pero no se olviden ustedes de esos lugares. Como de un proyecto absolutamente histórico que tenía que haberse iniciado en la primera mitad del siglo XX, por razones obvias, se ha hecho después, pues ya está. El Edusia, en el arroyo. Eso no es una obra que se haga por gusto, ni que tiene dificultades, claro que las tiene, pero es que hay que manejar los papeles. Que manejar los papeles y apretar donde hay que apretar, y sobre todo la Consejería de Medio Ambiente y todas esas cuestiones. Pero, en fin, como ustedes darán las razones de por qué eso se retrasa, pues estupendo. Pero lo que sí les digo es, por favor, reivindiquen para Linares lo que tengan que reivindicar. No se conformen con que vengan muchos consejeros, les den buenas palabritas, les den unas palmaditas, y les digan, compañeros, y luego se van. Y luego verán ustedes y lamentarán cómo esas buenas palabritas y el tragarse todas esas cosas, le dejan a quien está aquí y se ha comprometido con su pueblo y tiene que pasear por esas calles todos los días. Una desazón incurable a quien no tenga la conciencia como daticia, vuelvo a repetir. A lo que hay gente que le da igual, porque tampoco pone mucho empeño ni le pone mucho corazón. En cuanto a lo del mercado, el mercado está así todavía porque ustedes no lo han hecho, ¿eh? Que yo sé las gestiones, ¿cómo quedaron? Perfectamente. Y los técnicos también. Y el proyecto. Pero ya no es el mercado de las frutas, que lo que hay que plantear, pero claro, no se tocan las cosas que nos interesan. Y aquí hay que llevarlo todo por delante, de verdad, no solamente lo que nos interesa a uno y a otro y demás. El otro mercado, el del pescado, el andamiaje que hay ahí cuesta un dineral, ¿eh? Es alquilado. Lo saben ustedes, ¿no? Como yo no pretendo recriminar a nadie nada, lo que sí digo es que se animen a… De hecho, ya hay peticiones y tiene que estar y debe haber constancia en el consistorio para la firma de un convenio con la Junta de Andalucía. Porque aquello no te daban ni un solo euro si se demolía entero. Si se rehabilitaba, se podía hacer un convenio con la Junta de Andalucía. Pero que sepan ustedes que cada día que pase, esos andamios que hay ahí, para que no se caigan, esos muros, esos restos que quedan ahí, hay que pagar un alquiler. Entonces, hay cosas a las que hay que adelantarse. Hay otra cuestión que tampoco he visto en el presupuesto ni se habla. La flota de autobuses está en su año ya en que empieza a costar más el collage que el perro, como decimos coloquialmente, en la calle. Y saben ustedes, porque aquí hay miembros de la corporación anterior que ya había hasta determinado el número de autobuses y, además, el número de autobuses de no consumo de combustible fósil y demás. Hay otra cuestión que tampoco he visto en el presupuesto y es la renovación de la iluminación, el cambio de LED, con lo que eso ahorra y demás. Y había muchos pasos dados en ese sentido, como bien saben ustedes. Y cuando quieran, entramos en materia de una y de la otra cosa. Pero que eso son cosas de futuro, eso son cosas que hay que plantear y que se tienen que reflejar también aquí. O, cuando menos, habilitar una partida para luego hacer una modificación y decir, oye, que es que tenemos ahí, que hay que añadir o mover de aquí para allá. O sea, pero sobre todo, sobre todo, prever todas esas cuestiones, ni más ni menos. No lo hago desde el reproche, lo hago desde la sugerencia, porque un presupuesto, ya digo, es una responsabilidad de cada cual. Con todas esas cosas que no se contempla, nosotros no podemos darle nuestro voto favorable. De todas formas, no le hace falta, porque ustedes tienen el voto ya desde el principio, porque tiene la mayoría suficiente a priori. Y, además, como ustedes gobiernan desde la comisión de gobierno, cuando se juntan, pues ustedes y los demás no estamos, pues tampoco podemos decir muchas cosas. Por cierto, una cosa que les quiero decir. Si hubiese, si se informase más, hubiese más comisiones y se cumpliera con más riesgos con la metodología municipal, probablemente los plenos durarían menos. Lo digo porque algunos dicen, es que los plenos duran mucho. Pues claro, que tenemos que preguntar aquí. Por eso nos fastidia que no nos dejen preguntar todo lo que queremos. Que si hay las comisiones necesarias, suficientes, las de… Que luego, como estamos hablando de presupuesto, no voy a hablar de lo que creo, los motivos por los que creo que no se celebran las comisiones, porque ahora no le hacen falta a algunas personas. Antes sí, ahora ya no le hacen falta tanto. Entonces, de cualquier manera, lo único que les digo es que vamos a aplicarnos el cuento. Bueno, nos van a tener aquí para colaborar. Ojalá y les salga estupendo esto. Y ojalá y la captación y todas esas cuestiones sean así, ¿no? Y se materialicen. Yo sí les puedo decir que también esas reglas de gasto que ponemos ahora mismo, que vamos, esa instrumentación que hacemos económica para este año es algo que es necesario, a lo que estamos obligados, pero les puedo asegurar que los milagros son los que son. Las habas son las que son. Y luego está el esfuerzo que pueden hacer las personas en todo lo que vayan a hacer, su motivación y demás. Pero vamos a ser cautos y prudentes, ¿no? Porque si es prudente, escucha también la palabra prudente, prudencia en el presupuesto, pues vamos a no meternos mucho en los pimientos, porque si no luego tenemos que valorar o lamentar determinadas promesas, determinadas frases que hacemos gratuitamente, pero que luego pasan facturas, ¿no? Y todas las recuerdan, como eso del empleo prometido, como eso de que hay que reivindicar, que la Junta no… Es que hace dos años nos tenía abandonado la Junta para muchos de los que están aquí gobernando. Y ahora son maravillosos. Y ahora, los que estaban antes, es que ahora es que nos han abandonado a Linares y antes eran maravillosos. Mire usted, yo estoy en medio de todo eso. Y lo que quiero es que aquí ocurra lo que prometen, lo que diga cada cual. Y seamos serios. Porque luego no hay dónde meternos. A nosotros mismos no nos podemos engañar. Salvo quien pueda doblegar su conciencia, como he dicho anteriormente. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Fernández. Por el Partido Socialista, señor Campos. La justicia iba a empezar por donde ha terminado, agradeciéndole el trabajo a los funcionarios que han hecho este presupuesto. Yo sí lo voy a cerrar al principio. En primer lugar, nosotros del Grupo Disbal Socialista queremos agradecer a los funcionarios que han trabajado en la redacción de este presupuesto, especialmente al área de intervención. También al área de Secretaría General, que ha tenido que revisar el presupuesto. Y, como no, a los trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas del ayuntamiento, que han ayudado a confeccionar este presupuesto. Vaya por delante esa felicitación por parte de este equipo. Y, en realidad, señora Justicia, oyendo o leyendo las declaraciones, porque la presentación que ha hecho usted aquí es prácticamente lo mismo que ha salido publicado en algún medio de comunicación de aquí de Linares, parecería que usted ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, la reflexión que nosotros hemos hecho desde el Grupo Socialista, pues no es así. Pensamos que no es así. Fíjese, usted no ha definido lo que es un presupuesto. Ha hablado de presupuesto de manera un poco tangencial, pero no ha ido a marcar lo que es un presupuesto, que es la prioridad para las personas de una ciudad, no para una ciudad. Las personas viven en la ciudad, nuestros vecinos y vecinas están acompañándonos aquí. Y usted no hace un presupuesto para la ciudad, lo hace para las personas, que son quienes van a disfrutar de ese presupuesto. Además, aquí no aparece en su presupuesto un proyecto marcado para cuatro años, como usted ha dicho, ni mucho menos. Bueno, en la exposición que hace usted de motivo, en la presentación del presupuesto, prácticamente nos pide que le votemos que no. Pero nos pide a nosotros, a Izquierda Unida, a Linares I, que también tuvo responsabilidad de gobierno anteriormente, a ustedes mismos, ciudadanos, que tuvieron responsabilidad de gobierno en el pasado mandato, el año pasado, al Partido Popular y a Cilu, que también estuvo en el gobierno. Con esa exposición de motivos le pide a los 25 concejales y concejalas que voten que no a ese presupuesto. Usted habla de inversiones. Pues bien, prácticamente el 100% de las inversiones que aparecen en este presupuesto son las que aparecían recogidas en el EDUSI. Y tengo que recordárselo, ustedes con el EDUSI lo que han hecho ha sido volver atrás. Volver atrás dos años, volver a la senda que marcó el equipo socialista en este ayuntamiento. Por cierto, ustedes votaron primero que no a esa senda y después se desdijeron aquí y votaron que sí. Ustedes mismos, ustedes desde el PP, votaron que no. Ustedes, ciudadanos, votaron que no. Y ustedes desde Cilu también votaron que no. Y ahora se desdicen y traen un presupuesto con dos años de retraso. Y además advierte usted en su intervención de que es posible que se pierda parte de esa financiación si no se ejecuta con prontitud, cuando ustedes son responsables de que no se hayan ejecutado. La verdad que nos sorprende. Y habla de la herencia recibida. Sin embargo, se le olvida decir que prácticamente 13 millones de euros usted los puede destinar a inversiones gracias a una gestión precisamente del Partido Socialista. Se lo han dicho antes, pero yo se lo voy a decir de nuevo. Ustedes en los barrios han hecho poco trabajo. No han hablado prácticamente con nadie. Aquí en el público hay representantes de asociaciones vecinales, de la federación también. Y barrios como Arrayanes, como La Paz, como San Antonio, como El Cerro, como La Zarzuela. Hoy día están peor que nunca. Basta que se den una vuelta por allí. Que se den ustedes una vuelta por eso. Gracias. Le he regratado mucho. Hemos estado a la especial de honor. Sí, muy fuerte. Fuentes, fuentes muy cercanas a la Casa Real. Aseguran que la plenica de honor está muy avista con la isla de las tentaciones. Hay que decir que no lo ven directo porque se va a dormir antes, que lo ven y pedido luego por internet. Pero se pregunta a sí misma fuentes cómo es posible que la arena de quince le haya dejado ver este tipo de programa. Ya que tiene este tipo de es muy estricta, ¿no? Hay que decir que sabemos que le gusta practicar de don Chelo y pica que ahora también le está ahí con las tentaciones. Es tan útil. ¿Verdad? Es tan útil. A ver, un momento. ¿Vos imagináis a la plenica de honor, picando por los presidentes de la Casa? Es que vale. Me encanta. ¿Sí tiene la edad? Claro. Para alguien que esté. También te digo que es que tenemos un cuidado de agradecer. Todas las compañeras del colegio han volteado por el significado. Claro. No hay ninguna prioridad. No aparece ningún solo euro. Para la instalación de este colegio, el señor Pedro, el señor Cintero, le quería hacer una foto. ¿Usted ha visitado el pabellero Julián Jiménez? ¿Ha visto cómo está la cubierta del pabellero Julián Jiménez? ¿Cree que no es preciso una inversión en el mantenimiento de la cubierta de Julián Jiménez? Si viene algún día de viento, como desgraciadamente tuvimos el día que fue el mercado, ¿dónde acabamos la cubierta de ser para ella? Yo creo que también hay una infraestructura que es estrictamente necesaria en ella. Aquí tenemos que hablar mucho. Vas a destinar más de medio millón, y ahí voy a hablar en varias ocasiones de esto, a la pista del retismo. Que es una pista que no está consensuada con el modelo LED. Que ha generado una tensión en los últimos días en la ciudad de Julián Jiménez que no tiene ningún sentido. Que existe la posibilidad y la financiación a corto y a medio plazo con la ayuda de las subvenciones que hay en la Junta de Andalucía para poder hacer una pista de 400 metros de regreso. Y más que marca que sea el Estadio Olímpico. Que, por cierto, van a quitarle ahora a la Junta de Andalucía el Estadio Olímpico de Sevilla, va a quitar la pista de 200 metros. Y van a estar más bien de lo que cuesta hacer una pista de aquí del retismo de 400 metros. Pero es que lo que usted va a hacer, señor Cintero, es hacer un muro que va a costar 500.000 euros y unos años después cerrarlo. Porque no tiene sentido invertir en una infraestructura productiva que no va a tener uso de competición ni que es demandada por la ciudad de Julián. Yo le invito a que haga una pequeña reflexión sobre eso, a que lo analice y a que dé vuelta atrás, que no sucede absolutamente nada cuando alguien puede modificar su forma de actuar. ¿Y para cuándo una galería de tiro con arco? Cada galería de tiro con arco, María Blanca Paz, cuesta menos de esos 100.000 euros. Piénselo. Hay muchos practicantes de tiro con arco aquí. No hay tres campeones nacionales de tiro con arco. Con ese dinero podría hacer en María Blanca Paz una galería de tiro con arco. Por cierto, María Blanca Paz, que ha sido prácticamente rehabilitado en su totalidad con la inversión, y usted lo sabe ya porque tiene 150.000 euros para la modificación, la organización, los vestuarios, prácticamente en la totalidad al 100% con dinero de la licitación provincial de Jaén. La estructura completa de María Blanca Paz tiene que dar claro que ha sido rehabilitada con dinero de la licitación. Fíjese que cuando tenemos 1.000.000 euros lo destinamos a algo que además genera controversia. Se ha hablado aquí también del deporte. Pero no se ha hablado del patrocinio para el deporte base, se ha hablado de grandes eventos deportivos. Grandes eventos deportivos tienen que llegar a la ciudad de Linares gracias a las inversiones de otras organizaciones. Por ejemplo, la Junta de la Policía. Por ejemplo, también la titulación provincial de Jaén, que postea al 100% los campeonatos de ajedrez de España para que se celebran aquí más del medio año. No aparece tampoco ninguna inversión para el mercado de Santiago. Y efectivamente, se lo han dicho antes, en el mercado, en marzo finaliza la subvención que hay de la licitación de Jaén para sujetar, para sostener los muros. En marzo. ¿Qué es lo que van a hacer? Así de marzo, no hay difícil. Lo de la licitación, si ustedes tienen el compromiso de modificar su presupuesto para financiar la partida al mantenimiento y la sostenibilidad del edificio y a la creación de un plan y de un programa, como el que estamos nosotros en la moción, que lo vamos a presentar para el próximo pleno, para que haya un proyecto de ideas para la presentación, la habitación y la impuesta en uso de ese edificio, estoy dispuesto desde la Diputación a trabajar para que se pueda mantener otro año ese embalo. Pero es que son 176.000 euros que se han invertido y que, desgraciadamente, cuando han tenido un uso de 10 meses, la idea de la edificio, con el compromiso de la Junta de la Lucía iba a aparecer en 20.000 euros, y que el propio ayuntamiento iba a hacer un proyecto que, desgraciadamente, no se ha hecho. Aquí mismo, en este pleno, se aprobó una moción para los caminos en Pico Minero, o sea que también se han enseñado a los caminos en Pico Minero para pasear con la bicicleta, y nosotros hicimos la propuesta, que se hiciese la partida de 150.000 euros. Y comentaban, desde esa abogada, y todos esos objetivos de ello, que se preguntaban de por qué 150.000 euros, y no, por ejemplo, 300.000 euros, y aprobaron una realidad a esa moción. Bueno, pues en esta partida, para el mantenimiento de caminos, aparecen solo 20.000 euros. ¿Para qué se conviveten aquí en una moción, señora justicia, y luego no cumplen con su palabra? No cumplen con su palabra en esto, ni en otras cosas que voy a decir a comunicación. Pero sí que les voy a decir que hay algunas cosas que sí les gustan del presupuesto. Han hablado del ordenado al ayuntamiento. Creo que es necesario. Creo que es necesario y creo que Linares merece un ayuntamiento, pues, ilusionalmente, como ciudad que es. Ha hablado también de la Casa de la Juventud, que desgraciadamente no está abierta. Ya en estos 13 meses, el gobierno de José Manuel Almonio Bonilla podría haberse esforzado un poco en acabar la obra, que, efectivamente, se quedó sin acusar. Porque se recuperan también para el juventud los campos de trabajo. Además, ahora es tirar a cálculos. Una cuestión esta que ustedes mismos hicieron que se le rinche. Ustedes mismos, ciudadanos, el Partido Popular, CIRU, votaron por perder los campos de trabajo. Y ahora nos recuperan. Bueno, yo, la verdad, que me felicito, que mi grupo se felicita. Pero también nos felicitamos porque son proyectos socialistas, que se lo han dado al estilo. Ha hablado del Partido Popular y ha hablado de Ciudadanos. No ha hablado de voz, que es que le sustenta. Aquí hay otro voz que le sustenta, pero no ha hablado de voz que es que le sustenta. Pero se lo han dado al estilo, de donde vienen esos proyectos. Proyectos, como digo, socialistas. Y que se le diga una cosa que creo que es importante para la reacción del proyecto y de la inversión que hay en la Casa de la Juventud. El proyecto tiene un equipo de proyección para poder proyectar películas, para poder proyectar cine y para poder hacer también conciertos. Bueno, pues la partida resultaria que cogen ustedes ni siquiera cubre lo que cuesta ese equipo. Ni siquiera cubre lo que cuesta ese equipo. Y se recoge en esa partida todo el equipamiento de la Casa de la Juventud. Más el de la Juventud también. Por lo tanto, me temo que si no abrir la Casa de la Juventud, la no va a abrir coja. Y se lo digo yo, que fui precisamente la artística de poder recuperar ese edificio para Linares, donde se ha hecho una casa realmente espectacular, para poder disfrutar todos los emerenses, especialmente los niños. Hace muy pocos días, el 4 de febrero, 6 de Chile presentó el informe sobre el riesgo de pobreza en Andalucía. Y presentó que más de 70.000 niños anunciaban el capital de riesgo de exclusión social. 600 de ellos, le invito a que vean ese informe, creo que es muy ilustrativo, 600 de ellos aquí en Linares. Y en Buscad en su presupuesto recogen 0€ para los niños en riesgo de exclusión social. Es llamativo. A nosotros no sucede como a los demás grupos, a nosotros nos gustaría poder formar visita a los presupuestos. Pero hay algunas cuestiones especialmente informales que nos impiden que lo pagamos. En primer lugar, no están presentados a tiempo. Lo digo yo, pero también lo dice el Secretario General del Ayuntamiento. Tenía que haber estado presentados el 15 de octubre del año pasado. Y ustedes tienen mayoría su duda. No necesitan de nadie más para poder presentar los presupuestos. Si no lo han hecho es porque políticamente o no han querido, o no se han puesto de acuerdo, o no han hecho el trabajo que tenían que hacer. No puede haberlo tomado de la motivación para que no lo presentasen. Y lo presentan hoy, que es el día 7 de febrero. El 7 de febrero, mientras llegamos a los presupuestos, el informe del Póker puede dar un poco de los primeros directos. Y mientras que puedan funcionar, vamos a llegar seguros a finales del mes de marzo o a comienzos del mes de abril. Uno de cada cuatro días del año, habríamos estado con los presupuestos no arrojados. Lo dice el Secretario General, es que también nos traslada algunas dudas en la transmisión. De hecho, olores el 15 de octubre. Pero también plantea la segunda serie sobre la aplicación para la gestión de Linares-Bareja, para la que usted ha hecho mención en la presentación de los presupuestos. Bueno, es la primera vez que ha llegado la presentación de los presupuestos. Para la ciudad de Linares, y olvida absolutamente la gestión de Linares-Bareja en su presentación. Supongo que si me trata o se ha resaltado separado. Bueno, yo se lo adelanto, si es que nosotros vamos a pedir votos separados de esta partida, porque el informe del secretario advierte que esta aplicación no se aplica a la ley y además advierte que él considera que no es favor. Nosotros queríamos dos presupuestos consensuados, pero ustedes no lo han querido en ningún momento. Ustedes, yo no sé si es que no salen en su despacho. O mejor, algunos es que ni siquiera entran en su despacho. Porque hay funcionarios que ni siquiera los conocen a ustedes. ¿Sí? Hay gente que se veía, pero hay gente que pone otra cara. Desde aquí se ve la cara que ponen a ustedes. Y hay gente que pone cara de... ¿Igual soy yo? Pues sí, hay gente a la que no le conocen ni siquiera a sus funcionarios, los funcionarios de su área. No ha respetado ni la forma, ni tampoco ha respetado, señora Justicia, el tiempo. Usted le daba risa cuando se lo decía. Pero no ha determinado solo la comisión ordinaria de economía. Ni una sola comisión que les haya podido hacer ruego o pregunta. Y una cuestión que a mí sí me interesa decir, señor Justicia, usted ha trabajado en ese acto. Ustedes llaman a lo que en otros sitios llaman de otra forma, llaman co-working, trabajo cooperativo. Yo que vengo, ya con los jesuitas, hemos trabajado mucho tiempo en lo que se llama trabajo cooperativo, en lo que se llama el trabajo cooperativo. Eso sigue en todo lo que me hace del siglo XX, el trabajo cooperativo. ¿Para qué parecen los 20 que leen? ¿Para qué parecen que somos más modernos? Pero el co-working es trabajo numerativo. Y además hace material el co-working. ¿Dónde está el co-working? ¿Qué co-working hacen ustedes con la exposición para que podamos aportar a los presupuestos? Si no permiten que aportemos nada a los presupuestos, si presentó la prensa a los presupuestos antes que a los grupos municipales, nos envió a las 10 y 24 de la noche en el presupuesto y hizo una comisión extraordinaria de nuevo para ver los presupuestos. Y estamos hoy aquí en un pleno extraordinario también para ver los presupuestos. Estos presupuestos son extraordinarios, no son los presupuestos ordinarios. Tenían que ser los presupuestos ordinarios. Y si lo recuerdo, señor alcalde, un trámite como este, que es uno de los más importantes que se sucede a lo largo del año, se me viene de ayer y hizo que el pasajero de la vida era ordinaria, con absoluta normalidad, no de manera extraordinaria. Señor alcalde, la única intervención que usted ha hecho aquí en este periodo, de alguna manera, de los presupuestos fue lo que le faltaba a Izquierda Unida y el Partido Socialista. Si no, usted no hubiese dado el presupuesto. Y es posible que lo podamos forzar, a que hable del presupuesto. Y es posible que lo forcemos, a que convoque las comisiones de manera ordinaria. Porque es que es irracional, llevemos ocho meses, prácticamente nueve ya, que sea una que tenga el récord, una vez convocada, ni una sola comisión de manera ordinaria. Y eso que usted es presidenta de dos comisiones diferentes. Ni una sola. Ni una sola. Una cosa extraordinaria. No se van a dar más presupuestos participativos. Ahora después voy a hablar de los programas electorales, pero es que ustedes han tirado los programas electorales a la basura. Una cosa que la ciudadanía debe conocer. Cuando alguien se presenta, cuando un partido se presenta a unas elecciones, se presenta con un programa electoral, que es un compromiso. Ya lo decía Rousseau, un contrato social. Pues este contrato social es el que tiene que fundamentar su presupuesto. Ustedes han tirado sus programas electorales, pero hoy se lo voy a ganar un poquito ahora, a la basura. Y además, señora justicia, ni siquiera ustedes, ni siquiera ustedes mismos, conocían la anterioridad los presupuestos del mundo. Os lo han dicho a algunos de sus compañeros. Me lo han dicho a algunos de sus compañeros. Me puedo mirar la cara, y me lo he buscado ahora, y me lo han dicho a algunos de sus compañeros. Además, señora justicia, usted hace solo tres o cuatro días, o cinco, mintió a María del Pleno. Porque yo le pregunté que dónde estaban los presupuestos, dijo que no los tenía. Y solo ocho horas después le estaba presentando a la prensa. Usted le mintió a todos los inmigrantes. Es imposible que usted hiciese todos estos presupuestos en una noche. Podría haber dicho aquí la verdad, no hubiese pasado nada. Y por aquí la verdad es la mejor manera de hacer política. No sucede nada. Y usted en cambio dijo que no lo había hecho. ¿No cree que hubiese sido mejor presentarlo primero a los grupos políticos y guardar la forma? Lo pregunto, con traidad. ¿No cree que hubiese sido mejor? ¿No cree que hubiese sido mejor el post-working, el trabajo colectivo aquí entre los 21 concejales? ¿O es que quería ir a nosotros a la próxima de los presupuestos? A lo mejor es eso. De hecho, hay una cosa que es preocupante. Su grupo, su grupo extenso, no reconoce a una inmensa mayoría de liderenses. A los que votaron al Partido Socialista, a los que votaron a los primeros, a los que votaron a Izquierda Unida. Que, por cierto, son más que los que votaron a su partido. No lo reconoce para la redacción de los presupuestos. Se lo han dicho también aquí. Esos presupuestos no son los presupuestos de todos los linearenses. Son los presupuestos que ustedes, desde la derecha, quieren para los linearenses. Y no precisamente para todos los linearenses. Ahora hablaremos con profundidad de eso. Vamos a ver cómo es partido por grupos políticos. Aquí está Cil, que ha renunciado absolutamente a su programa electoral. Aquí lo tengo el programa electoral completo de Cil. Pues, lo reconoce que no viene a la ley del partido. Este programa electoral ya no existe. Eso sí, y esto no le gusta al señor Cano que yo lo recuerdo. Compró la alcaldía. Cil compró la alcaldía con la asumida de la alcaldía a cambio de casi 50.000 euros para el señor Rí, casi de 300.000 euros para la señora Emilia Martínez y cerca de 15.000, lo que pasa es que después ya no sabemos en el todo un rebuto como se ha quedado la situación del señor Javier Hernández. Compraron la tenencia de la alcaldía, si es así. Ustedes, esto no tienen ganas sobre de ganar un poquito más, no van a ganar de ganar. El partido popular, el partido popular, señora Isabel, ustedes han sido los que más han perdido. Si lo digo yo, en ese negocio que hicieron son los que más han perdido. Ustedes también en el partido popular, se lo digo, los que más han perdido. Su partido, su programa electoral no está en la basura, está quemado. Ya no existe. Ya lo que no. No han hecho solo perder a su partido. Son los que son más responsables que han hecho perder a la ciudad de Linares este tiempo. Ya lo dejó claro aquí en el primer pleno en que se nombró alcalde y al señor Carlos. Usted, Torresa no está capacitado a la ciudad de Linares. ¿Quién me lo dijo? Con su voz. Es triste, pero es así. Pero eso sí, si está capacitado para lograr con sus centrales, no está capacitado. Hace muy pocos días, para el público que está aquí, quiero decirles una cosa. El señor Sebastián Pérez, que era presidente del partido popular en la provincia de Granada, lo explica. Degranó el motivo por el cual dimitía como presidente del partido popular en la provincia de Granada. Y dimitía, entre otras cosas, porque Ciudadanos había pactado con el partido popular el intercambio de cromos de una ciudad por otra. Unas diputaciones por otras. Hay aquí un diputado provincial, el señor Ruiz, al que me alegra saludarlo. Hola, Alfonso. y anunció entre los cambios la ciudad de Granada, en la que está gobernando el señor Salvador, con solo cinco concejales, igual que sucede aquí, solo que había 27 concejales. Anunció que la había intercambiado con Murcia, anunció que la había intercambiado también por la comunidad de Madrid, por la comunidad de Murcia, por la comunidad de Castilla y León. Anunció en ese intercambio de cromos la ciudad de Linares. Es decir, señora Isaac, usted es responsable de haber intercambiado el cromo de la ciudad de Linares y usted también, señor Caro, lo ha dicho el presidente del Partido Popular, que estuvieron dentro de una negociación en la que intercambiaban municipios, en la que intercambiaban también Alcalada Real. Por eso digo que los que han perdido más aquí son los linarenses al tiempo que ustedes han ganado. ¿Y Ciudadanos? Pues Ciudadanos ha sido quien menos ha perdido, señor Caro. Ha sido quien menos ha perdido, pero quien ha comprado la alcaldía y ha comprado la alcaldía no con el dinero de los ciudadanos, ha comprado la alcaldía con el dinero de todos. Lo vemos aquí en los presupuestos. En el primer pleno de Constitución obtuvo la alcaldía, en el segundo pleno se pusieron el salario y ya vimos el salario que se ponían. La primera ciudad en España que tiene tres alcaldes al mismo tiempo y los tres salarios para los tres alcaldes. Y eso yo se lo dije a usted, señor Caro, que no me parecía justo. Me parecía justo que usted tuviese un salario incluso superior al que tiene. Y se lo digo aquí públicamente, me parecería justo. Lo que pasa es que queda en la evidencia y creo que esto es lo que les duele a ustedes de que tuvieron que comprar al mismo precio ese sillón que usted ostenta actualmente. Eso sí, salen los más beneficiados, ciudadanos, o también los amigos de ciudadanos que también pueden salir muy beneficiados. Quizás de una lectura pormenorizada de los presupuestos también lo veamos. Y quizás sea la responsabilidad de los otros grupos el que lo hayan asumido o el que lo hayan permitido. Aquí están muchas personas de Urbacet, especialmente mujeres. Buenos días por acompañarnos aquí en este pleno. Hay una subida en la partida para la limpieza viaria de 276.000 euros. En cambio, para los colegios y para los edificios municipales, especialmente donde trabajan las mujeres, especialmente donde trabajáis vosotras, hay una bajada de 26.121 euros. Una bajada, lo vuelvo a repetir, señora Justicia, para que no tenga que buscar, 26.121 euros. Yo me pregunto ¿cómo les van a pagar a ustedes del equipo de gobierno los atrasos de 2018 y 2019 a estas trabajadoras? Están aquí, respóndanselo a ellas. ¿O cómo les van a pagar lo que les corresponde del año 2020? ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé, ¿cómo lo van a hacer? ¿O no lo van a pagar? Vamos a ver los programas electorales. Fíjese, nosotros hemos leído y subrayado los programas electorales con los que ustedes se presentaron a las elecciones. El PP, el de Ciudadanos y el de CILU. Y también nos hemos molestado en estudiar ese acuerdo que llamaron ustedes así, el acuerdo de los 25 puntos. Bueno, pues hay un incumplimiento total de los programas electorales con los que ustedes se presentaron el 26 de mayo a las elecciones. Vamos a ir punto a punto porque esto a usted le va a interesar, señora Justicia, porque le contradice mucho lo que usted dice y creo que lo que usted piensa también y lo que usted actúa. En primer lugar, le dijeron que iban a hacer una bajada masiva de impuestos y el impuesto a las construcciones a la guerra de la empresa. Eso es lo único que han bajado. No han bajado a la vacía de la empresa, los impuestos. A la familia de Uribe ustedes no le han bajado ningún impuesto. Dijeron también en la medida que parecía encima y que me llamaba la atención. De hecho, a los óvnicos lo llamaban por otro programa. Iban a recomendar el uso de energía renovable y iban a hacer una reducción fiscal para aquellos que tuviesen en sus casas energía renovable. ¿Dónde aparecen esos presupuestos? ¿Ese es el proyecto de ciudad que ustedes tienen para los cuatro años? Lo decían los tres programas de otro año. ¿Qué le iban a hacer? Pues no aparecen los presupuestos. En este lugar, llamaban que en los presupuestos anteriores había multas de canales recaudatorios y se deberían esos presupuestos 140.000 euros. ¿Sabéis cuándo aparecen los presupuestos de este año? 140.000 euros. ¿Qué? ¿Ellos también son pretendientes de hacer multas recaudatorias? ¿Señor de la justicia? ¿Esa es su fórmula de gestionar un presupuesto? Planes de empleo. ¿Ustedes decían los planes de empleo que viniesen y van a operar? ¿Ustedes han quitado los planes de empleo para la ciudad de Linares? nos comentarían un poquito más. ¿Han olvidado absolutamente los pequeños comercios? Absolutamente. Han olvidado los pequeños comercios. Basta que nos demos una vuelta por ahí por el centro de la ciudad de Linares o que hablemos con los comerciantes que están en la cercanía de donde se va a ubicar el líder. Vayan y hablen con esos pequeños comerciantes a ver lo que piensan. Por lo menos podríamos buscar una fórmula de que tuviesen una bonificación fiscal esos pequeños comerciantes del centro de Linares. Hay aquí una cuestión que me llama poderosamente la atención. Tiene que ver con usted, señor Funes, se acaba de ir el señor Funes, pues tiene que ver con el señor Funes aunque tiene que ver con el programa de CILU. Estaban en contra de la bajada, estaban a favor de la bajada de ratio en los centros y en contra totalmente del cierre de unidades. Paso a leer literalmente el programa electoral de CILU. Vamos a luchar contra una bajada de la ratio en los centros educativos que se ajuste a la realidad de nuestra población evitando que se puedan poner en riesgo las unidades educativas con las que contamos así como sus respectivos puestos de trabajo. Bueno, pues en este año que ha finalizado en 2019 se han cerrado en Linares gracias a la estupenda gestión del Partido Popular y de Ciudadanos y de Vox en la Junta de Andalucía cinco unidades con lo que ha supuesto eso de aumento de ratio en otros colegios y con lo que ha supuesto también de pérdida de empleo de esos profesores de esas profesoras que se han tenido que ir de Linares. Sí, señor Briggs esto está aquí subrayado de su programa electoral. Si lo quiere ahora se lo paso. Para escuelas infantiles de los que ha hablado usted también señora Justicia han quitado 150.000 euros 150.000 euros de escuelas infantiles se lo voy a desgranar un poquito más esto ahora que no repercuten además en otras partidas de educación por lo tanto en el área de educación solo en esto ya ha perdido 150.000 euros. Iban a apoyar el deporte femenino el otro día hablaba aquí alguien de cómo iba a hacerlo y de que era muy feminista pues iban a apoyar el deporte femenino ni una partida para el deporte femenino ni una partida iban a apoyar las instalaciones deportivas iban a hacer nuevos carriles bici aparecen en sus tres programas electorales en sus tres programas carriles bici ni un euro para carriles bici se hablaba en dos programas electorales de nuevas piscinas donde está la nueva piscina en los programas en el presupuesto ese es el proyecto de ciudad al que se refería usted sin la justicia el proyecto innovador de ciudad solamente aparece la pista de atletismo pero claro es que la pista de atletismo viene del edusi viene heredad por lo tanto incumplimiento absoluto vámonos un poco a lo social que ustedes hablaban de lo social y ahora voy a profundizar sobre la idea que usted tiene de lo social especial atención al bienestar social aparecía en los tres programas electorales aparecía el plan local antidroga cero euros para el plan local antidroga en el presupuesto del ayuntamiento de Linares para el año 2020 cero euros para el plan local antidroga plan local de inmigración esto es lo que hemos encontrado yo no sé si es plan local de inmigración o plan local contra la inmigración que puede ser que es lo que ustedes quieran pero de cualquier manera cero euros aparece en los presupuestos de este año cero euros plan para alquiler social para jóvenes que querían alquilar viviendas cero euros plan de natalidad cero euros para el plan de natalidad plan de tutelaje cero euros para el plan de tutelaje plan local de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género lo repito plan local de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género cero euros cero euros esta es la visión social que tienen ustedes cero euros la creación señora Isaac de una concejalía de la tercera edad esto ya de la tercera edad y dejó de llamarse así hace mucho tiempo pero ni siquiera ha tenido usted influencia de la tercera edad vamos a llamarla de personas mayores ¿vale? pero no ha tenido influencia ni siquiera para eso para familias en exclusión social la señora Martínez dijo que el dinero de los talleres aquí cuando defendió hace un par de plenos su gestión sobre los talleres dijo que procedía de la partida de exclusión social 37.000 euros y además nos acusó a nosotros de no gastarla eso es lo que hizo acusaron a nosotros de no gastarla pues fíjese lo que hace en estos presupuestos ahora si se la va a gastar claro ha eliminado esos 37.000 euros y se la ha llevado la partida de talleres eso es lo que ha hecho la señora Martínez ha dicho usted señora justicia que las políticas sociales son patrimonio de todos los ciudadanos no sabe cómo se equivoca no sabe cómo se equivoca y además es triste que lo diga usted que es una representante pública los derechos sociales no son patrimonio de los ciudadanos son un derecho de los ciudadanos ahí sí que tiene que ver la ideología son un derecho de los ciudadanos y un derecho de los ciudadanos que además se ha conseguido en base a la lucha trabajadora de muchos hombres y mujeres no es algo que ha caído como el maná del cielo ustedes han hecho unos presupuestos muy de derecha y usted en su presentación cuando ha hecho esa reflexión lo ha demostrado los derechos sociales son derechos conseguidos como le digo por las clases trabajadoras y que no le quepa ninguna duda a usted ni a nadie la izquierda y especialmente el PSOE siempre va a estar al lado de las clases trabajadoras en cambio la derecha pues desgraciadamente siempre ha estado en contra voy a ir acabando usted ha hecho en su defensa en lo que ha preparado o en lo que le prepararon en lo que ya trasladó a los medios de comunicación en lo que ha aparecido en una entrevista prácticamente literal de lo que usted hoy ha presentado se lo podía haber preparado un poco para el pleno hablando de los ejes de los nuevos presupuestos prioridades le ha llamado ha hablado de desarrollo económico de retención de talento de impulso a los servicios sociales de mayor gasto en recursos sociales y de finalización de proyectos estratégicos para Linares esos son los ejes de los que usted hablaba desarrollo económico retención del talento impulso de servicios sociales mayor recursos mayores recursos sociales y finalización de los proyectos estratégicos en Linares vamos a ir uno por uno desarrollo económico ustedes hablan de 50.000 euros para becas de retención de talento y nos parece correcto pero se le olvida decir a usted que han quitado la partida que tenía 125.000 euros para el programa de empleo juvenil claro pues ya hemos perdido 75.000 euros para empleo juvenil para retención de talento esto de utilizar nombres así hace camuflar en los presupuestos muchas cosas los que hemos administrado presupuestos o los que hemos hecho presupuestos pues sabemos que a veces se utilizan esas argucias y usted desgraciadamente la está utilizando para empleo juvenil sostenible la partida 24.199 del presupuesto 2017 para que usted lo conozca está dotada en el año 2018 de 476.000 euros ¿saben cuánto lo han dejado? ¿saben cuánto lo han dejado? ¿para quién? si le estoy preguntando ¿para quién? ¿para que los gestiones llengan? ¿y de qué manera? dentro de DUSI hablan de 250.000 euros para la formación de autoempleo para varios colectivos los contratos de DUSI ya están finalizados pues en el año 2020 aunque tienen la finalización hasta el 2022 pues ya estaban son 150.000 euros ya estaban con todo lo que usted habla de DUSI es una herencia que el señor de nosotros que por cierto ustedes quisieron quitar votaron a favor de quitar y ahora han vuelto al redir y han vuelto al itinerario por el cual remarcamos nosotros que eso era una inversión importante en la red en la red de DUSI si usted votaba en contra con el ciudadano con el círculo yo diría que ahora han vuelto al presupuesto dos años dos años tarde ahora se han dado cuenta de eso de que eso hacía falta ese es el co-working la formación de la que ustedes hablaban con dos años de retraso digo esto porque cerca del 90% y es importante que la gente que esté aquí o que me esté escuchando y lo entienda cerca del 90% del presupuesto que van a aprobar hoy se malice mucho al presupuesto que había aquí en Inárez en el año 2017 cerca del 90% es decir que ellos podrían decir ahora es que ustedes van a aprobar van a votar en contra de un presupuesto que es muy parecido a lo que ustedes hicieron si es cierto para el año 2018 pero para el año 2020 ellos tienen un proyecto atrasado del pasado pretérito de la ciudad de Inárez tanto como que buscan en la financiación del año 2017 para el año 2020 en servicios públicos aquí hemos dado un golpe de efecto increíble actuación destacada 150.000 euros para el mantenimiento de centros no centros dicen eso pero se le olvida decir que han eliminado 150.000 1.000 euros para el infantil ya nos faltan 1.000 euros para la educación ya nos faltan 1.000 euros nos va a faltar más señor Funes si ustedes estaban fuera porque hablábamos de educación pero alguna cosa le van a decir ya nos faltan 1.000 euros teníamos nosotros en 2017 100.000 y ahora ustedes le han dicho que se van a gastar 150.000 la partida total es de 976.000 euros en el presupuesto del año 2017 y la de este año es de 822.000 euros por lo tanto ya nos faltan 94.000 24 a 1 25 pero ahora nos faltan 70.000 del proyecto de educación vial ustedes me han invitado a la educación de vial cerca de 165.000 euros esa es la realidad señor Funes ustedes pueden entender que han incrementado una partida de 50% de 100.000 a 150.000 y en cambio de la educación de la educación de todos nuestros niños y niñas han gastado más de 160.000 euros esa es la realidad no sé si a usted se lo ha dicho su compañera si se está enterando ahora si está a favor de esto que yo acabo de decir por eso vaya terminando estamos hablando de presupuestos pero es un hecho importante de la relación en el tiempo eso no me ha quedado duplicado casi eso no me ha quedado una idea y ya voy a acabar en los servicios públicos que es una de las binarias ejes un plan de pagamentación para la ciudad de 100.000 euros mi casualidad que cuando hablo de el concejal de la primera puede ir se nos va a acreditar el momento para el señor no está ahí plan de pagamentación de 100.000 euros nosotros teníamos los presupuestos 80.000 euros pero nos recuerdan que esos 80.000 euros se incrementaban con 15.000 del fondo local y por lo tanto ya no tiene 5.000 ha subido 5.000 euros para el plan de asfaltado pero no está mal no está mal si tienen en cuenta además que el año pasado no ejecutaron esa partida y que Linares necesita un plan de asfaltado mucho más importante no han subido 5.000 y han hecho dos años sin ejecutar el plan de asfaltado de aceptar el frente al 300.000 y han subido 5.000 y son otras más 10.000 o así están los bares como les decía antes viene a la otra ya señor Carlos vamos a hablar de bienestar social han dicho que se ha aumentado el gasto social un 5,7% en los presupuestos señora la justicia un 5,7% en los presupuestos vamos a ver por qué se ha incrementado el gasto social en un 5,7% en los presupuestos hay un aumento de demandantes de ayuda a domicilio de 288 personas en la ciudad de la ciudad un incremento de 288 personas que ustedes por cierto no pagan que no lo pagan lo pagan la justicia pero como una parte de la ciudad usted da lo que tiene en su presupuesto y utiliza la renuncia engañando a la ciudadanía de decir que el 5% que se incrementa porque es mayor número de demandantes es que ustedes han incrementado el gasto en servicios sociales cuando es absolutamente falso cuando es absolutamente una desfachatez intenten engañar así a la ciudadanía más que la duro llaman a un importante aumento en ayudar a la igualdad vamos a ver con detenimiento han dicho que han dicho públicamente que han causado de 15 a 30 mil euros el doble hay una mentira que ha causado de 15 a 30 mil euros que no se le olvida que hay una partida que se llama que pone número 22.699 de 31 mil euros actividades del área de igualdad que han desaparecido todas las actividades del área de igualdad han desaparecido 31 mil euros he dicho que han pasado de 15 a 30 mil euros y han ido a una partida de 31 mil euros para actividades de igualdad o aquí ya no faltan 15 mil euros el señor el gobierno que no somos pero lo peor han eliminado otros 15 mil euros de la partida que tiene por denominación lucha contra la violencia de género esto sí que es una cuestión ideológica esto sí que es una cuestión ideológica que ustedes hayan quitado una partida de lucha contra la violencia de género aquí en Inales que hayan quitado 15 mil euros para la cuestión y episodio miren no solo digo que no sino claro que aquí cuando va a Belén que está gobernada por la derecha o cuando entra en Villacarrillo que está gobernado por la derecha a la entrada hay un cartel que pone Villacarrillo y el punto de encima pone ciudad en contra de la violencia de género por lo menos por lo menos ese cartelito lo han puesto que estará en algún dinero ustedes no pueden poner en el cartelito fíjese que barbaridad han eliminado absolutamente la partida la partida contra la lucha contra la violencia de género antes había y esto son los datos objetivos pero lo que ustedes han dado había en el presupuesto de igualdad y violencia de género 41 mil euros y ahora mismo solo hay 30 mil por lo tanto hay una pérdida en esa partida ya que claro se me queda un momento que deja señor la finalización de los proyectos estratégicos ustedes han hecho una redefinición temporal de la lucha en el proyecto nosotros votamos positivamente no tendríamos que votar positivamente si ustedes cuando tuvieran el tercero que fue hace dos años hubiesen votado en contra de la modernización que llevaron en aquel caso de la modificación del proyecto que usan ustedes como he dicho antes han vuelto al plan EDUCI que aprobó el partido socialista con dos años de retraso y además por la letra de que pueden perder esos fondos y ya claro no solo dirían dos años antes sino me gustaría que ustedes me hicieran explicar lo que me gustaría fuera de esos fondos EDUCI que es lo que ustedes van a hacer de inversión directa en el momento porque en deporte hay cero euros ya se lo he dicho el medio millón viene del proyecto EDUCI en inversiones cero euros todos son proyectos redefinidos proyectos que heredaron y por qué que es lo más importante de lo que yo voy a decir hoy aquí porque han eliminado los planes de empleo de la ciudad de Linares en el año 2017 en el presupuesto había 480.000 euros en el 2019 no se ejecutó la partida de 480.000 euros y en 2018 tampoco ustedes han disfrutado de la posibilidad de gastar casi un millón de euros en planes de empleo para gente joven de aquí de Linares y actualmente lo han eliminado una cuestión que no entiendo yo ni la mayoría de la gente que me está escuchando muchas gracias ¿qué planes de empleo? esos que no se ejecutaban ah vale no era por por enterarme bien un paso elevado en el campo universitario con los fondos EDUCI todavía no hemos leído el proyecto EDUCI respecto a la supresión de las partidas para la violencia de género no había ninguna supresión de las partidas contra la violencia de género si ustedes pueden mirar el plan de igualdad ha subido de 20.000 a 60.000 euros y esto es porque se ha incluido en una misma partida el plan de igualdad el plan de la lucha contra la violencia de género y las actividades del área de igualdad ¿vale? bien más comisiones sí claro pero en las que vayan a tomar la palabra ¿no? hoy estamos aquí sin una enmienda al presupuesto más comisiones para trabajar no para cobrar la asistencia a las comisiones bien a usted señor Campos solo le puedo dar las gracias a usted y a su jefe que vino ayer a dejarnos claro a todos los linarenses que debemos de estar eternamente agradecidos al partido socialista por habernos salvado la vida que hable usted de sueldos públicos hay que tener narices ¿eh? es el concejal del ayuntamiento de Linares que más dinero público ingresa ya está bien ¿no? ya está bien aquí los únicos mentirosos que hay los únicos mentirosos que hay en este pleno son los socialistas a pesar de todo y de todo yo vuelvo a mi discurso porque es el que a mí me importa y es el que está en línea con lo que nosotros queremos desarrollar en esta ciudad hoy es un día importante para Linares es un día importante para todas aquellas personas que piensan y creen que esta es una ciudad fantástica con gente fantástica luchadora y trabajadora Linares mira al futuro y se aleja de los tristes de los tristes que solamente quieren mirar al pasado y a todo lo malo que ha pasado en esta ciudad hoy más que nunca Linares mira al futuro con esperanza y piensa que esta ciudad tiene solución gracias señor alcalde vamos a proceder a votar los presupuestos señores vamos a proceder a votar los presupuestos que creo que es lo lógico después de esto han quedado clarísimas sus posiciones van a votar que no pues vamos a votar que es lo normal votos a favor votos en contra señor alcalde no consideramos que una sola intervención o ese de los presupuestos sea suficiente tienen tres minutos cada grupo para poder decir lo que quieran puede empezar el señor Grajera bueno de todas maneras los presupuestos ya están aprobados ya se ha terminado la votación del mismo señor Grajera tres minutos he dicho votos en contra votos votos en contra si han levantado la mano votos en contra ellos si han votado que no ustedes no han levantado la mano se abstienen o votan en contra hemos dicho votos a favor y hemos levantado la mano votos en contra y han levantado la mano aquí pero no han terminado por allí votos en contra por favor si ya no es vamos a ver señor alcalde señor Fernández procedemos a la votación y ya le he dicho que tienen tres minutos para intervenir si yo quiero entonces hacer uso de los tres minutos pero es que hemos procedido pero es que hemos procedido a la votación y no han dicho si sí o si no no es que yo quería decirle que no puede ser que una intervención sola en un debate de unos presupuestos que sería la primera vez en la historia yo diría señor Fernández yo diría señor Fernández que ha quedado clarísima cuál es la posición han dicho que van a votar que no pero que ha quedado claro pero si es que se ha quedado clarísimo lo entiende usted como tal es que esto no es justo esto no es que no es así no puede ser de esa manera no puede ser de esa manera cacicada señor alcalde esto es una cacicada en todas reglas está usted coartando está usted coartando la libertad de todos los concejales que estamos en este pleno